hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de cómo utilizar facebook sin tener una cuenta y sin registrarse es posible quédense con nosotros para saber la respuesta empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien facebook es una de las plataformas más utilizadas hoy en día cuenta con más de 2.500 millones de usuarios activos y evidentemente cada día se suman más ok ahora bien si tú eres de las personas que todavía no te sientes seguro de utilizar facebook tal vez te estés preguntando si hay alguna opción para utilizar facebook sin necesidad de registrarte o ingresar tu contraseña bueno en este punto de saber algo importante bien la verdad es que si es posible hasta cierto punto revisar información de facebook sin registrarte pero la información a la que puedes acceder es poca debes tener muy presente esto ok no puedes acceder a toda la información de los usuarios ni a todos los usuarios ok a qué información puedes acceder entonces bueno básicamente sólo vas a poder acceder a la información pública ok en la información pública a veces vas a poder ver el perfil de la persona su situación sentimental donde trabaja donde vive quizás su fecha de nacimiento y así ok si tú tienes acceso a ver el facebook de una persona completo es decir su foto lo que publica en su muro y todo es porque tiene la cuenta pública pero no todo el mundo tiene eso que hay así que no te va a pasar con todas las cuentas bien partiendo de esto que les explique entonces cómo podemos hacer uso de la información pública bueno lo tienes que hacer desde un navegador sea desde el móvil o desde la pc aunque yo te recomiendo la pc porque el móvil si tienes la aplicación de facebook te va a tratar de pedir que abra facebook o que descargues la aplicación ok entonces lo único que tienes que hacer es irte al navegador y colocar facebook ok luego de facebook vas a colocar el nombre que te interesa buscar vamos a colocar por ejemplo josé miguel es sólo a modo de ejemplo vale pueden aparecer muchos bien una vez que hemos colocado facebook josé miguel para el ejemplo miren que nos aparece una opción que dice josé miguel perfiles facebook tocamos aquí y facebook nos va a mostrar un listado de perfiles con el nombre de josé miguel vale en este punto lo que tenemos que hacer es tocar sobre el perfil que nos interese supongamos que hemos localizado a la persona y vamos a poder quizás ver información de ella puede que la veamos o puede que facebook nos haga algo como lo que me acaba de hacer a mí que me dice que por favor descargue facebook para android y navegue más rápido es decir no me está dejando ver la información desde el móvil en este caso te recomiendo probar desde la pc bien fíjense aquí he hecho unos captures para que puedan ver cómo se vería desde la pc estoy buscando el mismo perfil y ahora miren que me aparece como tal la misma persona y ahora vamos a ingresar sobre ello que hay que darle sobre el nombre una vez que ingresamos como tal al perfil de la persona aparece su información que por cierto no está llena vale pero si pudimos entrar es decir que desde la computadora es más factible hacer esto que desde el móvil que era algo que ya les había dicho desde hace unos minutos atrás vale entonces a este tipo de información es que se puede acceder sin crear una cuenta bien ya tienen la información en sus manos ahora regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo